What up, Cyber Family, 905 Family. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, amigos de Facebook. ¿Cómo están? Mi nombre es Isaac Blanco, como muchos de ustedes ya nos conocen. Un día más aquí en 905 Auto Auction, gracias a nuestro Padre Todopoderoso por este hermoso martes de mañana. Y que estamos listos para invertir nuestro dinero y para multiplicarlo, más que nada. Ahorita lo que vamos a estar haciendo, les voy a mostrar algunos de los carros que vamos a estar subastando el día de hoy. Estoy haciendo este video. Ya mi amigo Salvador Martínez, él ya hizo un preview, les mostró ciertos de los vehículos. Les mostró aquí entre los carros, cómo es que la gente llega bien temprano a inspeccionar los vehículos. Y cómo es que es muy importante para todos ustedes, y digo para ustedes porque es la inversión de ustedes, que vengan e inspecciones los carros. Y no nomás que los inspecciones, ¿ok? Es muy importante que sí cheques el motor, cheques la transmisión, cheques los niveles del agua, del aceite. Pero también es muy importante que cheques el estatus del DMV, el carro. Y cómo es que haces eso, si te metes a la página del DMV, tú puedes ingresar el número de serie del vehículo y te dice el historial del vehículo. Es muy importante que cuando tú vas a comprar un carro, hagas toda esa tarea para que no te salgan los imprevistos. Pero si eres de las personas que te gustan las sorpresas, entonces nomás vente a 905, empieza a apostar y sorpresas te van a llegar. Así es que las dos grupos de personas son bienvenidos aquí en 905 para venir a participar. Te recuerdo, si tú eres de las personas que te gustan las sorpresas, solo vente a las 10 y media de la mañana, empieza a participar. O, si no te gustan las sorpresas e invertir tu dinero de la mejor manera, yo te recomiendo que llegues a las 8 de la mañana, 8 y media. Cuando abren las puertas, de esa manera puedes entrar al terreno de juego como todas esas personas que están aquí atrás de nosotros. Y están inspeccionando todos los vehículos. Recuerda que tenemos subastas todos los sábados, perdón, todos los viernes y todos los martes, en punto de las 10 y media de la mañana, aquí en la hermosa ciudad de San Diego, California. Te voy a compartir la dirección para que la escribas por ahí. Estamos ubicados en el 8205 St. Andrews Avenue, aquí en la hermosa ciudad de San Diego, California. Código postal 92154. Es mucha la gente aquí alrededor viniendo a inspeccionar los carros. Mira, déjame cambiar. Tenemos aquí esta Jeep Compass, aquí el caballero está haciendo su inspección. Se mira super. ¿Mande? Se mira super. ¿Se mira bien? Muy bien, sí. ¿Desde dónde nos visita, caballero? Aquí de Riverside, California. De Riverside, California. Sí, eso. ¿Y le gustó esta Compass? Me gustó. Tan buen precio me la llevo. ¿Cómo supo de 905 Aero Action, caballero? Ah, por medio de usted. ¿Por medio de Isaac? ¿Youtube o Facebook? ¿Cuál fue la que usted miró? Esta. No, ¿qué plataforma nos encontró en YouTube o en Facebook? ¿En YouTube? Sí. Ok, muchísimas gracias, caballero. Le deseo mucha suerte aquí en su compra. ¿Algún saludo que le quiera mandar a alguien? Un saludo para todos los de Zacatecas. Zacatecas. Con mucho gusto. Especialmente de Momac, Zacatecas. Es todo. Es todo. Muchas gracias por participar y gracias por venir aquí a 905. Mis amigos, él es una persona que viene de Riverside. Nos encontró en YouTube. Y aquí viene a hacer su inspección, a comprar su vehículo, a una de las mejores subastas de todo San Diego. Tú también puedes ser parte de eso. Mira, aquí tenemos a otro caballero inspeccionando también su vehículo. Vamos a voltear. La razón por la cual hacemos estos videos es porque queremos que gente como tú viene a invertir su dinero. Mira, aquí está haciendo su tarea de la manera correcta, muchacho. Buenos días. ¿Desde dónde nos visitas? Good morning, brother. De Tijuana. Tijuana. Arriba, la tía Juana. Tijuana. ¿De qué colonia, pa? Del Rubí. Colonia del Rubí. Del Rubí. Es todo. Aquí andamos. ¿Vas a invitar a todos a la fiesta o no? Ya, dos, tres ya han venido para acá. ¿Ya es todo? Sí. ¿Cómo supiste de nosotros, campeón? Por internet también. Por internet? Sí, ahí en el Facebook. Es todo. ¿Tú eres de Facebook? Sí. Eso es bueno. ¿Algún saludo que quieras mandar a la gente de Tijuana? Pues un saludo para todos los del Rubí. Es todo. Muchísimas gracias. Caballero, ¿cuál es su nombre? Edmary. Edmary? Edward. Edward. ¿De dónde nos visitas? Desde L.A. L.A. ¿Cómo escuchaste de nosotros? Desde él. Desde él. Sí. Entonces, él nos vio en Facebook. Él te dijo y ahora estás aquí. Él es mi hermano. Él es tu hermano. Bien. Bienvenido a la acción. 9.05 Auto Acción. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, señor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, familia. ¿Desde dónde nos visitan, amigos? De Rosarito. ¿De Rosarito? ¿Es su primera vez aquí? No. ¿Tercera vez? ¿Qué? Es todo. Y volvimos porque hay buenas especiales. Eso es bueno. ¿Algún saludos que le quieran mandar ahí a la gente que nos está viendo? O que nos visiten. Vénganse, Rosarito. Eso es todo. Muchas gracias. Arriba el papas. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Caballero, ¿desde dónde nos visita, mi amigo? De aquí, de Tijuana. ¿De Tijuana? Un saludo que le quieran mandar a la tía Juana por ahí, alguien que nos esté viendo. Un saludo para toda la raza ahí. Que vengan aquí el 9.05. 9.05 es trabajo. ¿Qué tipo de carro son sus preferidos, mi amigo? Pues no tengo preferidos. ¿Qué dice? ¿Dónde salga el dinero? Que estén buenos. Eso. Es todo. ¿Cuántas veces ha venido a 9.05? No, pues ya tengo años desde que empezó. ¿Desde que empezó? Sí. O sea que usted es de los buenos compradores aquí. Sí, así es. Como usted tiene tanta experiencia, ¿algún consejo que le pueda dar a una persona que nunca ha venido? Que compre con los ojos cerrados. Eso. Esto. Aquí no hay problema. Muchas gracias, caballero. ¿Cuál es su nombre? José. José. Gracias, José. Señor Noé, buenos días. Muy bien, licenciado. ¿Cómo está? Por aquí, como todos los días, esperándolos en la subasta 905, la mejor subasta del sur de California. Tenemos autos donados, reposeídos y todo lo que se acumule. Los esperamos aquí, subastas martes y viernes de 8 a 10 y media, inspección de vehículos. 10 y media empezamos. Aquí los esperamos. Ey, Noé, quiero contratarte para que trabajes con nosotros. Sí, fiera. Gracias. Mochila. Mira nomás. Tenemos que hacer bien el día de hoy. Gracias a Dios. Mis amigos, les mando un fuerte abrazo. Estamos a punto de iniciar. Voy a cortar esto. Ahorita voy a iniciar. Mira nomás toda la... Para que usted pueda participar con nosotros como número uno. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desmanteladores y exportadores de México. La obra de YouTube y de Facebook. Y exportadores de México. Tenemos casa llena. Usted viene como invitado de un dinero americano. Usted apuerta en los vehículos. Usted acepta los incrementos del subastador. Usted acepta cualquier tipo de cosas. Un saludo para todos ustedes ahí, señores. Gracias. Acepta las dos. Subastador, pero... Ok, mis amigos, voy a cortar esto. Me voy a ir ahí afuera. Y voy a comenzar en YouTube y Facebook. Vamos a esperar. Tenemos casa llena el día de hoy. Es general. Es para todos. Tú que nos estás viendo. Porque de la manera contraria... Te recuerdo que estamos ubicados aquí en el corazón de San Diego. Estamos en el 8205 St. Andrews Avenue. En la hermosa ciudad de San Diego, California. ¿Qué tal, hermano? Mi amigo. Es siempre bueno verlos. ¿Me hace un favor? ¿Qué lenguaje te hablas? ¿Puedes invitar a todos en el árabe? Aquí, solo un par de palabras en el árabe para los fans que están viendo? Claro. Sí. Gracias. Muchas gracias, hermano. 905 Autofaction. Gracias, otra vez. Uno de mis mejores amigos. Uno de los mejores compradores aquí. ¡Woo! Es un sniper. Este hombre es un pano al final. Me gusta. Gracias. Hey, mis amigos, si tú eres árabe, eres bienvenido aquí. Si eres de México, eres bienvenido aquí. No importa dónde tú seas, tú eres bienvenido. Y aquí tenemos otro grupo de personas. ¿Cómo están? Saludos. Mi amigo, un saludo que quiera mandar por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Listo para la subasta? Bien. ¿Desde dónde nos visitas? De Tijuana. Eso, arriba de la Tijuana. Gracias, campeón. Así es, tenemos mucha gente de Tijuana, de Ensenada, de la Baja California, Mexicali. Tenemos gente de Riverside, de Los Ángeles. Tú lo pudiste ver. Solamente nos estás haciendo falta tú. No sé qué estás esperando. Todavía tienes tiempo, güey. Hasta va a durar como dos horas y media. Y si no puedes venir hoy, no te preocupes. No te preocupes, porque el viernes vamos a tener más de que otros ciento y feria de carros. Mira, ya tenemos carros esperándonos para empezarlos a meter al otro. Ahí están llegando los vehículos. Los metemos por esa puerta de allá. Los inspeccionan ahí. Y la subasta empieza acá de este lado. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Isaac Blanco. Y ahorita nos vemos, porque voy a iniciar el video en YouTube. Muchísimas gracias y hasta pronto.